Hay una sexta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan vasta como el espacio, y tan atemporal como el infinito. Es el término medio entre la luz y la sombra, entre el alcance del hombre y su alcance, entre ciencia y superstición, entre el pozo de sus miedos y la cima de su conocimiento. Esta es la dimensión de la imaginación. Es un área que podría llamarse la zona crepuscular. Y cuando se abrió el cielo, es el episodio número 11 de la primera temporada de La Dimensión Desconocida. Originalmente se emitió el 11 de diciembre de 1959, y está protagonizado por Rob Tyler, Cher Seinman y Jim Hutton. Hay que mencionar que el episodio está basado en el popular cuento Disappearing Act de Richard Madison. El episodio comienza cuando el coronel Craig Forbes, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llega a un hospital militar para visitar a su compañero, el mayor William Gart. Ambos hombres habían piloteado recientemente un avión espacial experimental, el X-20 Dinosaur, en una misión que los había llevado a 900 millas, más allá de la atmósfera de la Tierra. Esta misión era sumamente importante, debido a que sería la primera vez que el ser humano viajaría a distancias nunca antes imaginadas. Sin embargo, después de un vuelo de 31 horas, algo salió mal, y el coronel Cleve y el mayor William sufrieron un desmayo, dejándolos incomunicados y fuera del radar durante un día completo. Misteriosamente, el X-20 apareció estrechado en el desierto de Mojave, dejando a William con una pierna rota, y a Cleve con daños menores, por lo que fue dado de alta con el correr de las horas. Una vez que Cleve ingresa a la habitación del hospital, podemos ver que en su mirada hay mucha confusión, y está claramente nervioso. William le pregunta qué le ocurre, y Cleve responde que algo muy raro estaba pasando, y que era algo que no podía entender. En ese instante, William le pide que haga el intento, y le explique qué le pasaba. Cleve lo mira fijamente, y con la voz quebrada le pregunta, ¿con quién salió el día anterior del hospital? William responde que nadie salió con él, que él estaba solo cuando fue dado de alta. Pero Cleve comienza a gritar, y le dice que no mienta, que alguien salió con él, pero que por alguna extraña razón, nadie podía recordarlo. Totalmente nervioso, Cleve toma un periódico, y le ordena a William que lea la portada. En la portada, estaba la foto de ambos, con el titular, dos aeronautas sobreviven, después de estrellarse en el desierto. William no puede entender a su compañero, y es entonces cuando Cleve dice algo muy extraño. William, enviaron a tres personas en el vuelo, a ti, a mí, y al coronel Ed Harrington. Aparentemente, Ed Harrington tenía 36 años, y era el mejor amigo de Cleve. Los tres habían sido enviados a la misión espacial, y después del choque, fueron internados en el mismo hospital, compartiendo la misma habitación. Sin embargo, William le responde que no sabía de quién estaba hablando, que solo ellos dos fueron encontrados en el choque, y que en el hospital, solo estuvieron ellos dos, que solamente había dos camas. Cleve dice que entiende que no le crea, y que lo vea como un loco, pero que por favor, lo escuche, que le explicará todo. En un flashback, se nos muestra que la mañana anterior, efectivamente, Cleve era dado de alta junto con otro hombre, el coronel Harrington. Ambos estaban bromeando con William, quien por la gravedad de su pierna, aún iba a permanecer internado. Antes de marcharse, Harrington toma un periódico, y se ve una imagen de los tres hombres con el titular. Tres aeronautas sobreviven, después de estrellarse en el desierto. Minutos después, Clay y Harrington visitan un bar en el centro, para tomar unas cervezas. Pero repentinamente, Harrington comienza a sentir algo muy extraño. Él dice que tiene la sensación, de que no debería existir, que tiene que volar, y desaparecer. Cleve piensa que Harrington solo está bromeando, por lo que no le da mucha importancia. Una vez que hacen un brindis, Harrington se pone de pie, y le dice a Cleve que llamará a sus padres para darles la noticia de que ya fue dado de alta. Sin embargo, después de hacer la llamada, Harrington le pide a Cleve que se acerque a la cabina porque necesita decirle algo. Harrington comienza a temblar, y le explica que cuando llamó a su casa, su madre le dijo que ella no tenía ningún hijo llamado Ed Harrington, y que cuando habló con su padre, él también le dijo que no tenía ningún hijo. Cleve le dice que tal vez era una broma, pero Harrington dice que no, que esto era parte de su sensación, de que no debería existir. Él siente que algo los dejó regresar del vuelo, pero que eso nunca debió ocurrir, y que ahora algo los estaba llamando. Cleve le pide que se tranquilice, y que le traería algo para tomar. Pero, mientras Cleve se acerca a la barra para tomar un vaso de cerveza, nota que sobre la mesa está un periódico con el titular. Dos aeronautas sobreviven después de estrellarse en el desierto. Cleve, totalmente confundido, se acerca a la cabina telefónica, y descubre que Harrington había desaparecido. Sin poder entender qué es lo que estaba pasando, Cleve pregunta al mesero dónde estaba la copa de su amigo, pero el mesero le responde que no sabía de qué amigo estaba hablando, que él estaba solo. En ese instante, Cleve enfurece y grita que todos estaban locos, saliendo rápidamente del bar. Minutos después, Cleve estaba intentando comunicarse con la base aérea desde un hotel, cuando es visitado por su novia Amy. Cleve intenta explicarle que se sentía muy mal, y que algo muy extraño estaba pasando, que él y su amigo Ed Harrington salieron del hospital, pero que ahora Harrington había desaparecido. Totalmente confundida, Amy no sabe de quién estaba hablando. Cleve comienza a explicarle quién era Harrington, pero no importaba cuántas cosas él dijera, Amy no podía recordarlo. Finalmente la base aérea responde a las llamadas de Cleve, pero desafortunadamente, en la base aérea, tampoco habían datos que demostraran la existencia de Harrington. En ese momento, Cleve sufre un ataque de nervios, y sale corriendo, diciendo que sabe que todo se trataba de una broma, y que Harrington aún estaba en el bar. Rápidamente, él corre hacia el bar, y una vez que ingresa a la fuerza, debido a que se encontraba cerrado, él busca a su amigo por cada rincón. Pero sin embargo, Harrington no estaba por ningún lado. Totalmente angustiado, Cleve comienza a llorar, y se encierra en la cabina telefónica, lamentándose por la ausencia de su amigo. Después de contar su historia, Cleve dice que no puede recordar nada más, que no sabe cómo salió del bar, o cómo llegó al hospital. William le dice, que a pesar de todo lo que le contó, no puede recordar a ningún Ed Harrington, que jamás había oído hablar de él, y que probablemente, solo tuvo un sueño muy real. Pero Cleve dice, que no fue un sueño, que alguien se lo llevó, y que Harrington había dicho, que algo se equivocó, que los dejó regresar, y que ahora, se los estaba llevando uno a uno. Cleve comienza a mirar hacia el techo, y con la mirada totalmente perdida, susurra que está sintiendo algo muy raro, y que pronto, iba a desaparecer. En ese instante, Cleve se pone de pie, y grita desesperado, que no quiere desaparecer. William le intenta calmarlo, pero sin embargo, no puede evitar que Cleve escape de la habitación. Totalmente preocupado, William camina hacia la puerta, y descubre para su asombro, que Cleve había desaparecido. Es entonces, cuando aparece una enfermera, y le pide por favor, que regrese a la cama. Pero William le explica, que alguien debe detener al coronel Forbes. Sin embargo, la enfermera le dice, que no sabe de quién habla. William le dice, que ella lo conoce, que ambos estuvieron en la misma habitación. Pero cuando William gira, para señalar la cama, que ocupaba Cleve, descubre que la cama había desaparecido. William lleva las manos a su cara, y la enfermera le ayuda a acostarse, mientras sale de la habitación, para buscar al doctor. Es entonces, cuando William observa la portada del diario, que estaba frente a él, y descubre horrorizado, que el titular del periódico había cambiado. Ahora dice, que él fue el único piloto del X-20, dejando en el olvido, la existencia de Cleve. En la última escena, se nos muestra, que un oficial ingresa al hospital militar, y le pregunta a la enfermera de servicio, si hay habitaciones disponibles, para nuevos pacientes. La enfermera le dice que sí, y los lleva a una habitación, completamente vacía. La misma habitación, donde una vez estuvieron Cleve, William y Harrington. Luego de esto, se muestra el lugar, que anteriormente albergaba el X-20, con la sábana que cubría la nave, tirada en el suelo. Dejando en claro, que la nave, y sus tres pilotos, fueron borrados para siempre. ¡Gracias!